luego del lanzamiento del onyx en nuestro país nos hemos dado a la tarea de identificar cuáles son sus competidores y hacer un versus sobre estos vehículos hoy te presentaremos un versus entre el chevrolet onyx turbo y el más dado sedán características indispensables de estos vehículos que podrán ser interesantes a la hora de comprar cada uno de ellos así que comencemos con este versus dimensiones cabe destacar que las dimensiones más importantes de un vehículo se encuentran en su ancho y su distancia de ejes dado de que esto determina la capacidad en su interior su ancho dado de que determina la habitabilidad interior en cuanto a la capacidad de personas dos personas o tres personas esto sobre todo en la fila trasera y su capacidad de baúl así que veamos en cuanto al largo el chevrolet onyx es el vencedor si hablamos de su ancho se ve claramente que es más ancho y más cómodo el mazda 2 en lo que respecto a su alto son prácticamente idénticos llevando la delantera el mazda 2 en cuanto a la distancia de ejes también resalta el chevrolet onyx lo mismo sucede con su baúl o maletero hablemos de las motorizaciones aquí hay algo bien relevante mazda ha sido la marca que no ha determinado vehículos con motorizaciones downsized sin embargo tiene otras tecnologías como el sky active que hace que los vehículos con motorizaciones un poco más grande y naturalmente aspirado prácticamente se desempeñen igual que un vehículo turbo veamos sus características cilindrada en el caso del chevrolet onyx tres cilindros el mazda 2 cuatro cilindros desplazamiento un litro para el onyx 1.5 litros para el mazda 2 caballos 115 caballos para el onyx y 109 caballos para el mazda 2 si vemos su torque el chevrolet onyx con 160 newton metro y el mazda 2 con 141 newton metro en cuanto a su caja o transmisión debemos decir que ambos son automáticos de seis velocidades su tracción delantera para ambos vehículos veamos un poco el performance lo que determina su velocidad máxima el 0 a 100 y la relación peso potencia en este caso el mazda 2 a pesar de no ser un vehículo turbo tiene la máxima velocidad en este caso hablamos 185 kilómetros en el caso del onyx 183 kilómetros su 0 a 100 un motor que no es turbo vuelve a llevar la delantera el mazda 2 con 9.5 segundos en el caso del onyx al menos el que llega a colombia el de un litro es de 10 segundos su relación peso potencia en el caso del onyx es de 13.37 cabe decir que cada caballo mueve 13.37 kilogramos de este vehículo en el caso del mazda 2 cada caballo mueve 14 kilogramos congreso a los parques de cibernines de la campana a este otro en el caso del mazda 2 cada caballo siguen con el rostro y sobre la cabeza de cibernines de la entremos ahora un poco en los precios y garantía algo que es indiscutible a la hora de comprar un vehículo el precio base de estos vehículos al menos en las versiones de entrada en el caso del onix 46 millones 990 mil pesos colombianos en el caso del mazda 2 53 millones 650 mil pesos si hablamos del precio máximo que son las versiones que realmente estamos comparando en el caso del onix 60 millones 990 mil en el caso del mazda 2 68 millones 990 mil pesos hablemos un poco de los precios en dólares para las versiones de entrada el onix 15 mil 247 dólares americanos en el caso del mazda 2 17 mil 247 dólares americanos la garantía aquí vemos un concepto diferente en cuanto a las garantías si eres una persona de esas que recorren muchos kilómetros quizás te puede interesar el mazda 2 aunque tiene menos tiempo pero si te vas a pasar de 100 mil kilómetros en tres años probablemente este sea tu elección en caso contrario de que no tiendes a rodar mucho el vehículo probablemente sea más útil el chevrolet onix dado que te representa cinco años de garantía si entramos a los consumos detallamos que la tecnología sky active vuelve a ser vital a pesar de no tener un downsized en sus vehículos vemos que en ciudad el mazda 2 se desempeña con 15.3 kilómetros por litro en el caso del chevrolet onix 12.3 kilómetros por litro si vemos su comportamiento en carretera el mazda 2 se desempeña mejor con 19.2 kilómetros por litro en el caso del chevrolet onix 16.2 kilómetros por litro comparemos un poco las condiciones mixtas de estos vehículos el mazda 2 17.3 kilómetros por litro y en el caso del chevrolet onix 14.2 kilómetros por litro aquí se cae un poco el mito de que motores más pequeños con turbo tienden a ser más rendidores cosa que yo ya he venido diciendo que no suele ser así y sobre todo si más te pisa el pie el mazda 2 a pesar de no tener un motor tan pequeño como el onix se desempeña mejor en cuanto a consumos de combustible en cuanto a seguridad y evaluaciones del latim mcap debemos decir que el chevrolet onix saca cinco estrellas tanto en ocupantes adultos como en niños en caso contrario el mazda 2 se desempeñó con dos estrellas para el caso de ocupantes adultos y tres estrellas para el caso de ocupantes niños hay que aclarar una condición en este segmento el mazda 2 fue evaluado en el 2018 solamente en un vehículo que contaba con dos airbag y no con todas las ayudas activas y pasivas que cuenta el día de hoy así que hay que esperar esta revisión completa del mazda 2 a la actualidad para ver que también sale con seis airbag y todas las ayudas de seguridad tecnológicas ah 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 en cuanto a equipamiento interior puedo destacar que son bastante similares pero las calidades percibidas en el mazda 2 son muy superiores tenemos mucho más prácticos blandos contamos con tapizarías de cuero de las mismas condiciones en ambos y quizás una de las cosas que sí destaca el chevrolet onix es poder contar con conectividad wifi dentro del vehículo permitiendo conectividad hasta siete ocupantes cosa que este vehículo no logra tener sino máximo cinco pero en términos generales me decantaría por el interior del mazda 2 ya que cuenta con equipamiento de una gama superior haciéndolo ver no de un segmento b sino de un segmento c y bien cuál te comprarías de estos vehículos el onix sedán el mazda 2 déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más vídeos para ti muchísimas gracias